hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy este pequeñito vídeo simplemente se los quiero hacer para mostrarles los productos que encontré el día de hoy y esto fue en la tienda de dólar general en la tienda de dólar general encontré estos productos a un centavo como ustedes saben la semana pasada les compartí que encontré otros productos no estoy 100% familiarizada con eso de los productos de un centavo pero lo que tengo entendido es que cada cada semana los días martes ponen productos nuevos pero si usted encuentra de los que anteriormente se les habían mostrado en los vídeos todavía esos productos deben de estar a un centavo por si ustedes quieren ver los otros dos vídeos que les compartí la semana pasada de los productos que yo encontré en un de a un centavo se los voy a dejar al final de este vídeo para que usted los pueda ver también estos productos no los va a mirar ustedes marcados en la tienda simplemente si le si los encuentra los puede comprar y también a estos productos no pues igual no debemos de preguntarle a los a los cajeros o a los empleados de la tienda porque estos productos que marcan a un centavo lo que tengo entendido es porque son productos que que han sido descontinuados o no deben de estar en la tienda es por eso que marcan a un centavo espero que ustedes puedan encontrar algunos de ellos ahorita lo que tengo entendido que está al marcando un centavo son los productos de halloween yo no encontré muchos productos y no quise ir a otra tienda que por lo regular es donde tienen más productos porque ahorita está un poquito resbaloso aquí yo estoy en el estado de indiana está cayendo un poquito de nieve y están muy resbalosas las carreteras pero esto fue lo único que yo compré el día de hoy y les quise compartir si usted encontró otros productos también y me sigue en mi página de facebook comparta con sus fotos de lo que usted encontró a un centavo también bueno la semana pasada les había dejado saber que los accesorios o los productos que tenían el circulito de color amarillo la ropa estaba un centavo la semana pasada simplemente encontré lo que fue un pantalón hoy encontré este short este estaba también a un centavo tiene el circulito de color amarillo este lo encontré en una tienda junto con este otro producto de los los de los de otoño esto no estaba un centavo el único que pagué esto estaba 75 por ciento de descuento en esa tienda que fui es un es un tapete pero me gustó mucho así es que lo compré este valía 8 dólares si mal no recuerdo estaba como a dos dólares tenían el 75 por ciento de descuento en las cosas de el otoño en esa tienda todavía no tienen el 90 por ciento de descuento pero esto fue lo que compré en una tienda compré este tapete de dos dólares y compré este otro producto de un centavo otras cosas que encontré también en otra tienda diferente compré estos estos vienen siendo las cosas de el halloween como les digo en la tienda que fui no tenían casi productos simplemente encontré esta canastita un centavo y también tenían este vasito de de halloween de un centavo otros productos que encontré también fueron estos me parece que son como para para matarlas a las hormiguitas son estos se ven así estos se tienen el precio de 5 dólares y también marcaron a un centavo les muestro el código de barra por en caso que usted lo necesita este es el código de barra esto fue lo único que yo encontré a un centavo estos fueron los los productos que yo encontré les voy a mostrar mi recibo también para que puedan ver todo esto lo encontré en una sola tienda como les digo nada más estos dos productos los encontré en otra tienda diferente y les muestro aquí el recibo todo debe de salir a un centavo aquí yo pagué seis centavos por esos productos básicamente las cosas que encontré de un centavo fueron siete siete cosas nada más que yo encontré así es que déjenme saber ustedes qué fueron lo que encontraron si ustedes encuentran productos todavía con el circulito de color amarillo comprenlos ya que esos deben de estar saliendo a un centavo y bueno amigos pues esto es todo por hoy espero que les haya sido útil el vídeo gracias y que tengan un excelente día